Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero estén bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud. Y por supuesto, quedándose en casa. Mi nombre es Claudia María Sanabria, laboro como docente en la Escuela Armando Moreno de la comunidad El Pacayal Número 1 del municipio de La Unión, departamento de Copán. Impartiré la clase de Ciencias Sociales de Tercer Grado con el tema Las principales demandas de la población hondureña según su grupo, etnia, edad y lugar. En la clase anterior conocieron las principales necesidades de la población hondureña y también de los niños y las niñas y las mujeres de nuestro país. Recuerda, ¿cuáles eran las necesidades de nuestra población? Muy bien, dentro de las necesidades de la población tenemos lo que es vivienda, salud, educación, empleo y energía eléctrica. Ahora bien, quiero que me respondan esta pregunta. ¿Qué necesidades tienen los niños y las niñas de nuestro país? Ah, muy bien. Tenemos una necesidad a educación y salud. Ahora bien, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué necesidades tienen las mujeres de nuestro país? Muy bien, tienen necesidad a una vivienda, a un empleo. A continuación les presentaré un video acerca del tema que están poniendo los grupos étnicos en Honduras. Por favor, presten mucha atención y sean muy observadores. Los grupos étnicos autóctonos que habitan en Honduras históricamente son los pech, los tahuacas, los rencas, los tulpanes, los shortís, los miquitos y los garífonos. Este proyecto es una iniciativa de estudiantes universitarios de diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, con el objetivo de conocer las condiciones de vida y las limitantes de desarrollo que tiene la población de las diferentes genias del país. La composición étnica de Honduras es la siguiente. 2% blancos, 3% negros garífonos, 6% indígenas y el 90% de la población es predominantemente mestiza. El proyecto pretende acompañar la visita de los estudiantes quienes compartirán durante una semana la cotidianidad de la comunidad, documentando en video el proceso de investigación que posteriormente finalizará con la presentación de un documental, con los resultados arrojados por la investigación, resaltando el análisis, propuestas y exigencias de políticas públicas en favor del bienestar de dicha población. Estos insumos apoyarán a las organizaciones técnicas para continuar con su lucha en pro del desarrollo socioeconómico y cultural. Apóyanos. Conocer la realidad de hoy nos permite cambiarla de mañana. ¿Qué tal les pareció el video? Muy bonito por cierto. Ahora bien, quiero que me respondan. ¿Cuáles son las necesidades de los grupos técnicos de nuestra población? Como pudieron observar en el video, tenemos dentro de las necesidades de los grupos técnicos de la población educación, salud, vía de comunicación, vivienda, empleo y energía eléctrica. Entre una de las necesidades con las que cuentan los grupos técnicos de nuestro país, tenemos salud. Esta consiste más que todo en base a los grupos técnicos, a la utilización de plantas medicinales como son raíces y tienen poco o nada acceso a centros hospitalarios. Dentro de las que también se puede mencionar, tenemos educación. Esta consiste en que en los grupos técnicos no tienen acceso a un sistema público, o es bien poco, las personas que pueden ingresar a las escuelas públicas, por lo que su mayoría, los niños en grupos técnicos, no pueden leer ni escribir. Vivienda. Excelente su respuesta. Esta es una de las necesidades fundamentales en los grupos técnicos. Más que todo, nos vamos a enfocar en los shortis ubicados en Copán y los tolupares ubicados en el centro de nuestro país, que utilizan para la construcción de sus viviendas lo que son materiales naturales como tierra, plantas, debido a sus escasos recursos económicos. Si dijeron trabajo, excelente. El trabajo en los grupos técnicos, en su mayoría son agricultores de subsistencia, ya que solo trabajan para sobrevivir y no tienen un comercio avanzado. A continuación, les presentaremos un video sobre la vida en la población rural. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 lado. Dentro de las ciudades podemos mencionar San Pedro Sula y Tegucigalpa. Sus viviendas están alejadas unas de otras, se dedican a la producción primaria, a lo que son los cultivos de los granos básicos, ya sea de productos agrícolas como de productos canaderos. Entre las demandas de la población rural tenemos educación, salud, vía de comunicación, vivienda, empleo y energía eléctrica. Ahora bien, vamos a estudiar las demandas de las semillas y población rural y las posibles soluciones a estas. Dentro de las demandas de las semillas y población rural mencionamos salud. Una posible solución a esta es abastecer centros de salud como medicinas. Gestionar construcción de centros de salud. Otra demanda, educación. una posible solución a la educación. Dotación de libros, computadoras e internet a centros educativos. La construcción de centros educativos, vemos que son fundamental para el desarrollo del país. Vivienda. Una posible solución. Una de las posibles soluciones son los proyectos de mejoramiento de vivienda. Esto se puede gestionar a través de manera gubernamental y local. Demandas de las semillas y población rural. Trabajo. Una posible solución son los convenios de exportación para productores. Muy factibles para lo que es el mejoramiento de nuestro país. Tenemos otra posible solución. Fortalecer la agricultura y ganadería. Muy importante ya que son uno de los principales medios de economía de nuestro país. Otra demanda que vamos a estudiar es la energía. Y la posible solución a esta. Tenemos la instalación de paneles solares. Muy importante aprovechar lo que es la energía solar. Otra demanda son las vías de comunicación terrestre. Tenemos las carreteras, caminos y autopistas. La posible solución a esta. La posible solución a esta es la construcción y mejoramiento de carreteras. Muy importante para poder trasladarse de un país. Hemos aprendido acerca de las necesidades de los grupos técnicos de nuestro país. También hablamos acerca de las demandas de la población rural. Y las posibles soluciones a dichas demanda. También les queremos decir que trabajen en casa acerca de las asignaciones de los docentes para ser mejores alumnos cada día. Voy a dejar una asignación acerca de lo que vimos en la clase. ¡Gracias! 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 Escribir las principales necesidades de los grupos étnicos y la población rural. Recuerda siempre utilizar las medidas de bioseguridad. ¡Te queremos trabajando en casa! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.